bueno buenos días vamos a empezar con la clase son las 7 con 30 minutos en punto y pues no hay nadie todavía conectado sin embargo voy a empezar vamos a esperar unos minutos a que se conecten me están pidiendo que pase el link al grupo de whatsapp y creo que lo voy a hacer por esta primera clase voy a pasar el link al grupo de whatsapp y después ya explicarles que deben de entrar sí o sí por la plataforma y bueno vamos a empezar entonces por el grupo de whatsapp vamos a copiar el link por esta clase les voy a pasar pero de todos modos tienen que entrar a la clase siempre por la plataforma entonces donde está el grupo listo ahí está les voy a decir que entren por ahí listo creo que algunos ya pudieron ingresar admitir a todos cómo están jóvenes buenas buenos días buenos días buenos días ingresaron por la plataforma o por el link que les he mandado ya pueden ver ahorita mi pantalla ya saben que seguramente han entrado este otro link bueno este link es el que ha creado el de sistemas por ejemplo desaparece la bienvenida verdad a ver vamos a hacerles entrar a sus compañeros ya ya esperamos un ratito esperamos un ratito que se conecten los compañeros de golpe están conectándose bueno ya no se conectan les decía entran a la plataforma les aparece la bienvenida entonces seguramente ustedes han intentado ingresar acá donde dice clase en vivo aquí más que todo está el horario nada más la clase en vivo va a ser desde las siete y media hasta las nueve de la mañana deben ingresar cinco minutos antes porque empezamos en punto y bueno luego deben ingresar a lo que dice primer parcial aquí va a estar toda la información acerca del primer parcial y en primer parcial hay de 100 está la primera sesión en vivo o sea esta es la clase en vivo el link de la reunión por Google Meet no que dice la sesión se realizará en Google Meet siempre deben entrar ahí no en la siguiente clase aquí dice clase 1 la fecha de hoy y el horario luego está la lectura o sea lo que vamos a avanzar hoy si está abierto mi voy a cerrar esto luego está la lectura de hoy que es lo que vamos a avanzar hoy día un programa que les estoy pasando para los que quieran y la sesión en vivo hacen clic aquí y se van a ir directamente al Google Meet entonces no es esta de acá por si acaso no este que dice acá clase en vivo este link a este no ya ese no ahí solamente está el horario entonces donde tienen que entrar esa primer parcial y a la sesión 1 en vivo ahí es donde tienen que entrar la próxima clase cuando demos otra vez virtual tienen que entrar aquí no obviamente va a ser la clase 1 2 en la clase 4 les va a aparecer otra vez en la clase 4 les va a aparecer otra vez y tienen que ingresar ahí se ha entendido verdad y luego tienen que entrar a este cuestionario no hagan mucho caso de de esto lo voy a editar desde 100 por ejemplo a ver el cuestionario lo van a resolver de esta manera es el primer cuestionario del primer parcial va a estar habilitado a partir de las 9 de la mañana no hoy día es primero de marzo primero de marzo primero de marzo a ver yo más que todo les doy un poco más de tiempo no no dónde estamos siguen ingresando ya yo les doy un poco más de tiempo entonces va a ser desde las 9 de la mañana o sea concluida la clase siguen ingresando concluida la clase hasta la medianoche hasta la medianoche hasta la medianoche para eso como dice acá deben leer la lectura 1 y responder las preguntas no solo van a poder enviar las respuestas una sola vez y el puntaje sobre 100 puntos no es cierto entonces este cuestionario va a estar desde el primero de marzo del 2021 a las 9 de la mañana hasta el primero de marzo de 2021 hasta las 23 59 y les voy a dar aquí un límite de tiempo o sea en este caso van a responder las preguntas en un límite de tiempo de 20 minutos máximo o sea en 20 minutos una vez ingresan al cuestionario van a tener solamente 20 minutos para responder las preguntas y el cuestionario se va a cesar solito si es que no han terminado de responder las preguntas entonces es muy importante que primero hagan la lectura y ya sabiendo eso realicen el cuestionario obviamente la clase de hoy va a estar en base a la lectura o sea que si has asistido a la clase en vivo te va a ser más fácil resolver el cuestionario bueno solamente son tres preguntitas pues 20 minutos 20 minutos más que suficiente por demás incluso así que no son digamos 20 preguntas para que cada pregunta tenga un minuto no son tres preguntitas y bueno esto va a ser para el primer parcial solamente va a tener una oportunidad para responder ¿no? y esto se va a registrar como actividad finalizada como actividad finalizada como actividad finalizada se va a guardar esto es muy importante hoy por ejemplo les he mandado el link de la clase al whatsapp ¿no es cierto? pero una vez terminada esta sesión les voy a dar la oportunidad de que ingresen otra vez pero a la sesión en vivo pero acá entren a primer parcial y tiqueen esto ¿por qué? porque eso va a ser contado como asistencia jóvenes aquí hay una pestaña que dice bueno a mí me sale porque soy coordinador me dice actividades finalizadas y aquí me muestra que solamente un estudiante ha ingresado Juan Nelson aquí sé ha ingresado por la sesión por el link que está en la plataforma solamente él ha ingresado por ese link o sea ahorita solamente él tiene asistencia los demás es como si tuvieran falta entonces solamente por hoy ¿qué es lo que tienen que hacer? bueno tienen que ingresar a la plataforma otra vez ingresar donde dice primer parcial y ingresar a esta reunión por este link que dice sesión en vivo entonces terminada la clase a las 9 ustedes salgan o si no ahorita aunque sea ahorita salganse de esta reunión y vuelvan a ingresar pero desde el link de la plataforma no desde whatsapp solamente por hoy les pasé el link al whatsapp porque no se estaban ubicando bien este link ahora ya lo saben entonces ahorita mismo salgan de la reunión y vuelvan a entrar a esta misma clase pero desde este link que dice acá les vuelvo a decir ingresen a primer parcial ahí abajo va a estar lectura proteus y ahí dice sesión 1 en vivo ingresen ahí solamente de esa forma van a tener asistencia entendido jóvenes veo que varios están en la reunión pero solamente uno tiene asistencia hagan eso si no no van a tener asistencia dígame dime dime por eso has debido entrar a este a este otro has debido entrar donde dice bienvenidos estudiantes donde dice bienvenidos estudiantes clase en vivo ahí has debido entrar ahí no ya lo voy a ocultar esto listo ya no es ahí no no es por ahí tienes que entrar a primer parcial y ahí dice sesión 1 en vivo ahí tienen que ingresar a ver hagan la prueba ahorita hagan la prueba porque de otra manera no voy a poder registrar su asistencia ya entonces necesito yo registrar su asistencia sí o sí entonces pues si quieren pueden salirse de esta reunión y ingresar otra vez pero desde la plataforma o si no pueden hacerlo más más tardecitos pero no se olviden de hacerlo porque si no lo hacen no van a tener asistencia y hoy día solamente estarían como oyentes entonces entonces tienen que ingresar sí o sí ahora esto solamente por hoy porque cuidado estén pensando ah entonces todas las reuniones voy a hacer lo mismo no cuando yo quiero lo tiqueo y se va a guardar mi asistencia no es tan fácil jóvenes yo aquí solamente les voy a dar una tolerancia por ejemplo ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? yo aquí solamente les voy a dar un tiempo o sea como en clases en presenciales no es cierto? hay una tolerancia en las clases presenciales ya después de unos 15 minutos nadie ingresa al aula ¿no ve? porque ya es demasiado tarde o si es que ya ha pasado media hora perdón 20 minutos ya puedes ingresar a la clase pero no vas a tener asistencia entonces eso ahorita no está habilitado pero lo puedo habilitar eso lo voy a habilitar a partir de la siguiente clase entonces la actividad solamente va a poder ser finalizada hasta una cierta hora por ejemplo yo le puedo poner aquí hasta las 9 o hasta las 8 si no o sea si tú ingresas a la a la reunión por el link antes de este tiempo se va a contar como asistencia pero si ha pasado este tiempo entonces ya no cuenta como asistencia es como estarías participando como oyente nada más entonces esto no lo voy a habilitar hoy lo voy a habilitar a partir de la siguiente clase que pasemos de manera virtual entonces esa es la manera que vamos a trabajar jóvenes en cuanto a su asistencia ahora bueno la forma de trabajo que vamos a tener en las clases de aquí en adelante les voy a dejar siempre lo que es una sesión en vivo bueno en realidad nosotros tenemos de los 6 periodos que sería desde las 7 y media hasta las 12 de la mañana de los 6 periodos de clases solamente nuestra materia es de 4 periodos entonces como vamos a trabajar bueno cuando nuestras clases sean presenciales vamos a estar allá en el instituto desde las 7 y media de la mañana y según el horario que les han mandado es desde las 7 de la mañana hoy me está llegando cantidad de mensajes debe ser que muchos tal vez no están pudiendo ingresar a la plataforma ya es desde las 7 y media de la mañana hasta las 10 y media ese es el horario presencial de nuestra clase luego van a pasar clases de electrónica básica hasta las 12 de la del mediodía eso cuando les toque presenciales les han debido enviar su horario verdad vamos a revisar vamos a entrar otra vez a whatsapp ahí está ahí está ya a ver entonces listo este es el horario que el ingeniero cuaniquina les ha enviado a sus grupos nosotros somos electrotecnia la materia de electrotecnia son tenemos 4 periodos de clases sin embargo de manera virtual en línea o sea en vivo por google emit solamente vamos a pasar los dos primeros periodos o sea que vamos a pasar hoy día clases hasta las 9 de la mañana los otros dos periodos es tiempo para que ustedes realicen las actividades que están en la plataforma no como ser el cuestionario número 1 y la lectura número 1 eso es lo que ustedes tienen que revisar en estos dos periodos perdón claro si dos periodos restantes cuál va a ser nuestra forma de trabajo semi presencial bueno esta materia esta materia de electrotecnia es una materia más teórica o sea vamos a hacer más ejercicios ejercicios de electricidad por eso es que se ha dado más prioridad a la teoría en cuanto a las clases en línea por ejemplo si se fijan electrónica básica y electrotecnia en línea tenemos una dos tres cuatro semanas de clases en línea de clara clase de dos periodos luego después de las cuatro clases en línea vamos a tener dos clases presenciales antes de que concluya el primer parcial el primer parcial consta de seis clases lo mismo el segundo y el tercero cada parcial consta de seis clases las primeras cuatro clases van a ser virtuales las últimas dos clases van a ser presenciales eso en la materia de electrotecnia y electrónica básica solamente en esas materias las demás materias aquí lo pueden ver por ejemplo aquí dice soldadura por ejemplo soldadura esta primera clase va a ser virtual luego todas las clases del primer parcial van a ser presenciales luego otra vez una clase virtual y después todito presencial ¿por qué? porque es una materia mucho más práctica donde solamente van a tener dos clases virtuales y lo demás va a ser presencial ¿no? y así también de otras materias dependiendo si es más teórico o más práctico por ejemplo tecnología de taller tienen una dos tres cuatro cinco seis clases virtuales en todo el semestre y lo demás es presencial sin embargo en mi materia como les digo son cuatro virtuales dos presenciales cuatro virtuales dos presenciales ¿qué vamos a hacer en lo presencial? bueno nuestra materia se basa en la resolución y estudio de circuitos eléctricos más cálculo cálculo de corriente, cálculo de voltaje, cálculo de potencia en cuanto a circuitos eléctricos ¿no? bueno por ejemplo vamos a entrar a nuestra lectura que ustedes lo pueden descargar y ahí está nuestra lectura ¿no? y pues lo que vamos a hacer primeramente es estudiar los componentes eléctricos y vamos a empezar a hacer cálculos más cálculos y cálculos ¿no? y entonces cuando ya en toda esta parte teórica de la clase virtual vamos a aprender a resolver circuitos y cuando vayamos al instituto a la parte presencial vamos a armar esos circuitos a volver a hacer cálculos y a sustentar la parte teórica o sea lo que hemos calculado lo que hemos aprendido en la teoría lo tenemos que ver en la práctica de eso se trata la clase presencial ahora esto de la clase presencial también está sujeto a algo a algo que podemos quedar con ustedes por ejemplo como ustedes saben por cuestiones de la pandemia tenemos que estar en ciertas restricciones entonces acá yo sé que hay como 32 participantes o sea hay como 32 que pueden ingresar a la plataforma entre ellos seguramente está el rector el decano jefe de carrera yo tal vez algún supervisor más los demás son estudiantes supongamos que son algo de 25 estudiantes ¿no? algo de 25 estudiantes entonces voy a ver si es que podemos ingresar si es que los ambientes están adecuados como para alojar a 25 estudiantes obviamente esto con todo con todas las medidas de bioseguridad donde si o si tienen que llevar mascarilla mejor dicho barbijo barbijo lo que son que se llama alcohol en gel o alcohol líquido para desinfectarse si o si van a tener que llevar todo eso ¿no? aparte del EPP y que el aula no esté muy llena entonces voy a ver si hay la posibilidad de que puedan venir todos en caso de que sean muchos y pues no ingresen a un aula por lo menos tiene que ver uno en cada mesa me imagino que voy a utilizar el aula de arriba el 204 creo que es donde es una aula bien amplia ahí tal vez podrían entrar cada uno en una sola mesa y hacer las prácticas si no fuera así vamos a tener que dividir en dos grupos donde el primer grupo tal vez venga de o puede pasar clases de 7 a 7 y media y el otro de 7 perdón de 7 a 8 y del otro de 8 a 9 ¿no? o alternar bueno eso vamos a hablar con el ingeniero Marcio también porque seguramente él también va a estar un poco preocupado en la cantidad de estudiantes si es que nos habilitan esa aula o veo los los recursos correspondientes vamos a pasar tranquilamente los 25 estudiantes pero eso lo vamos a estudiar más adelante de momento como les digo estas primeras clases vamos a pasar virtuales hasta ahí alguien tiene alguna consulta todo está claro jóvenes me imagino que todo está claro ya sigamos con la presentación la forma de calificación no en cada clase virtual les voy a dar siempre un cuestionario donde ustedes van a tener que responder en la clase presencial las prácticas que vamos a hacer allá también va a valer una calificación esa calificación se va a subir a la plataforma como tarea o sea yo voy a crear una tarea donde ustedes no tienen que subir absolutamente nada esa tarea solamente va a servir para que yo ponga su calificación de la práctica presencial que han hecho en el instituto de tal manera que a ustedes les salga la calificación y sepan cuánta nota tienen acumulada cada cuestionario o práctica que hagamos en clase vale 100 puntos y todo eso se va a promediar sobre 100 puntos y su asistencia también va a valer 100 puntos lo que va a valer como una evaluación también su asistencia también se va a evaluar o sea yo voy a venir aquí me voy a crear una tarea y voy a descargarme este archivo donde están sus actividades finalizadas y ahorita yo puedo ver aquí Bruno Ángel Diego Marcelo Juan Nelson Franz Elmer Freddy Josué quien más a ver William Jaimes Ángel Javier Quiroga Kevin Israel Joaquín Fernando todos estos estudiantes tienen asistencia los demás tienen falta y lo mismo va a aparecer en la sesión 2 en la sesión 3 bueno en las demás sesiones y todo eso yo lo voy a contabilizar y dependiendo de las sesiones que van a ser cuatro sesiones en línea más dos presenciales lo voy a sumar lo voy a dividir y va a salir un promedio de asistencia y ese promedio de asistencia que tengan va a valer puntaje va a ser evaluado dos sobre cien puntos y eso también les va a afectar en su calificación no eso también les va a afectar en su calificación así que sean puntuales en la asistencia en línea también participen de las clases en línea también cada sesión en vivo va a ser grabada por ejemplo ahorita yo estoy transmitiendo en vivo por youtube ahorita estamos en vivo por youtube llevamos media hora y esta grabación el link de esa grabación lo voy a subir a la plataforma también va a estar aquí donde ustedes van a poder ver las de petición de la clase bueno los que no se han conectado ahora van a poder ver las de petición en clase y ya van a saber todo lo que les he explicado si no asisten si no entran a este link no van a tener asistencia y ya fue así que no hay excusas no hay excusas tienen que revisar el video de la grabación y el que ustedes revisen ese video también va a ser registrado o sea todo lo que ustedes hagan en la plataforma yo lo voy a saber o sea que si al final de todo el semestre se aparecen y me dicen pero si yo he ingresado a la plataforma he hecho esto esto y aquello y me ha aplazado yo voy a ingresar a la plataforma y en la plataforma me dice tal persona en tal fecha a tal hora ha ingresado al link ha hecho la lectura ha resolvido el cuestionario entonces no van a poder engañar jóvenes no así que hagan su deber lo que tienen que hacer al final a mí me va a salir aquí un promedio de todas sus calificaciones ahorita solamente tiene una actividad ya después se van a ir sumando aquí dice primer parcial cuestionario número uno ahorita toditos tienen cero todos tienen cero entonces terminada la clase a partir de las nueve van a poder resolver el primer cuestionario y les va a aparecer aquí la calificación eso del primer parcial lo mismo del segundo parcial del tercero etcétera aquí va a salir el total del primer parcial con todos los cuestionarios desueltos de esa forma se va a trabajar jóvenes algo que quiero que quede claro es que la nota depende 100% de ustedes jóvenes yo no puedo modificar su nota si se han sacado en el cuestionario cero pues tienen cero o si han sacado 40 tienen 40 yo no puedo subirles ni aumentar ni bajarles la nota porque es virtual en las tareas que van a ser presenciales todavía puedo ver digamos no calificarles pero en los cuestionarios no así que sean responsables no son muchas preguntas si no son muchas preguntas así que pueden hacerlo positivo alguien tiene alguna pregunta hasta ahí creo que está todo claro verdad respecto al horario al ingreso a clases me imagino que todo está claro en la bienvenida como se han podido dar cuenta es a lo que es el reglamento denle una leída porque hay un reglamento hay las políticas y reglamentos también de la plataforma aquí está el plan analítico de la materia ahí está todo lo que vamos a avanzar en esta materia ¿no? principios de la electricidad cociente eléctrica teoremas de circuitos cociente alterna circuitos polifásicos y por último planos eléctricos todo esto tenemos que avanzar pueden descargarse si ustedes gustan ¿no es cierto? ahí tengo mi presentación ahorita mi cámara no está habilitada pero pueden verme acá soy el docente Elías Nina Machicado pueden ver mi presentación acá como también pueden ver mi presentación en vídeo haciendo clic ahí van a poder ver un pequeño vídeo que realicé ¿no es cierto? ahí estoy presentando la materia ¿no? y bueno ya nos vamos a ver después de manera presencial también aquí está la bibliografía que vamos a utilizar este primer parcial si ustedes gustan pueden descargarse la bibliografía de todos modos cada lectura es sacada de la bibliografía o sea esta lectura 1 lo saqué del texto es un extracto del texto no es todo el texto es solamente una parte del texto la parte que vamos a avanzar hoy así esta lectura y cada lectura que les dé en la plataforma la lectura 2 3 4 etcétera solamente es un extracto del texto ¿no? pero es del texto tal vez le añade algunas cositas más así que si ustedes quieren pueden descargarse las lecturas solamente o pueden descargarse directamente el texto aquí donde dice bibliografía le hacen clic les va a llevar directamente a una página de google drive no es solamente un texto son tres textos entonces hacen clic ahí les va a abrir a esta ventana es un archivo rar le pueden ahí descargar le pueden descargar de todos los modos y ahí está vamos a estar empezando a descargar la bibliografía vamos descargando 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 algunos archivos que les deje la plataforma si van a tener que descargarlos porque vamos a hacer ejercicios ¿no? vamos a hacer ejercicios y los ejemplos lo voy a dejar yo en la plataforma van a tener que descargarse los ejemplos también ¿no? ahí está descargando y bueno vamos a dejar que descargue se descargan descomprimen el archivo y les va a aparecer unos textos ¿no? ese archivo pesa noventa y un megas entonces son como tres textos ahorita lo vamos a ver ahorita ya está terminando listo ya ha terminado ahí está lo voy a descomprimir está ahí y ahí están los tres textos ¿no? ese es el texto de fundamentos de la electricidad de Gussaud lo pueden revisar también aquí hay ejemplos instalaciones eléctricas de Harper ¿no? más es instalaciones eléctricas aquí vamos a ver planos eléctricos y el texto guía que es el losario ¿no es cierto? de los textos y aquí es donde voy a sacar ¿no? todo esto tenemos que avanzar entonces ahí está los textos ¿no? ya depende de ustedes si quieren descargarse bueno ¿me escuchan bien jóvenes? si se escucha bien ah ya perfecto bueno entonces ahí se va a descargar la bibliografía como les digo pueden descargarse de cada clase también díame esto es mecánica industrial o es electricidad industrial esto es mecánica mecánica industrial pero es la materia de electrotecnia ya llevan materias de electricidad por ejemplo esta es la materia de electrotecnia correspondiente a la casera de mecánica industrial también van a llevar electrónica básica ¿no? o sea pero la casera es mecánica las demás materias son de mecánica solamente estas dos materias son de electricidad ¿no? porque como mecánicos industriales necesitan tener base en cuanto a la electricidad también ¿no es cierto? entonces esta materia se trata de eso ¿no? de electricidad entonces solamente esta materia y la materia de electrónica todo lo demás es mecánica ¿no? si a mi me mandaron en el horario diciendo que hoy me tocaba el primer día no que raro si a mi me llevo el horario el lunes a primera hora que me llevo a mi taller y tecnología y decía ahí en el horario ¿no? no sé si sabrá que yo me llevo el horario lo ha mandado al grupo lo voy a revisar porque a mi me mandó este horario raro a ver lo voy a revisar a ver esto es a ver lo voy a revisar si no os voy a tener que hablar con el ingeniero Juan y Quina tal vez ahí están sus demás compañeros no y está todo bien es solo que en el horario que mandaron en la parte inferior de abajo ahí están todas las caderas donde cada semestre tienen que buscar del tercer semestre seguramente entraron al segundo ah ves ahí estoy escravo no, usted está en tercer semestre no usted está en tercer semestre tercero no es cierto? no ve? usted está en tercer semestre el año pasado estaba en el segundo ahora está en tercero y hoy día nos toca electrotecnia electrotecnia yo no había escrito para segundo semestre que es raro tal vez se han equivocado de grupo comunicate con el ingeniero Juan y Quina si? comunicate con el ingeniero Juan y Quina esto es tercer semestre bueno, muchas gracias listo ya continuamos la bibliografía no has muteado tu vamos a silenciar al compañero ya también les he dejado aquí en la primera clase del primer parcial aparte de la lectura este programa que se llama Proteus ya que es un programita bien intuitivo que yo lo voy a utilizar en esta parte virtual para armar los circuitos y revisar su funcionamiento el programita es fácil de instalar solamente tienen que darle aceptar, aceptar finalizar y ya está nada más que para abrirlo tienen que hacer clic derecho y ejecutar como administrador les voy a abrir este programa que se llama Proteus bueno, esto ya lo van a aprender con el pasar de tiempo porque se va a hacer más común para ustedes se vienen acá a este botoncito azul luego a la P ahí están todos los componentes electrónicos más que todo vamos a utilizar resistencias ¿no? y baterías ¿no? y aquí vamos a poder armar nuestro circuito ahí está la batería de 12 voltios aquí vamos a poner una restencia, otra restencia vamos a cablear ¿no? y vamos a medir aquí hay voltímetros, amperímetros, todo vamos a medir voltaje y vamos a medir corriente ¿no? ahí puedo medir la corriente aquí puedo medir el voltaje le vamos a poner play y ahí me sale el voltaje y me sale la corriente ¿no? entonces vamos a hacerlo así con este programita y pues si ustedes quieren lo pueden descargar pesa algo de 260 megas más o menos por ahí pesa entonces lo van a poder descargar e instalárselo si es que alguien no ha podido instalar o tiene dudas así la siguiente clase me lo puede decir y resolvemos las dudas ¿no? entonces esto nos va a ayudar bastante dime, dime también funciona para el móvil hay una versión para el móvil en play store pero es complicado de manejar no es muy cómodo no es muy cómodo esto es más que todo para computadora pero esto es opcional o sea no los voy a obligar que se instalen esto si ustedes quieren como un apoyo tal vez por ejemplo vamos a hacer ejercicios y ustedes van a hacer ejercicios en casa para verificar si sus ejercicios están bien entonces pueden utilizar este programita ¿no? y aquí vamos a calcular la corriente vamos a calcular el voltaje entonces tiene que salir estos resultados o por lo menos próximo se les va a servir para eso para verificar si lo que han calculado está bien solamente para eso ¿no? y es opcional como les digo no es obligatorio instalar este programita pero por si acaso se los dejé ahí y bueno eso cualquier otro programita texto demás va a estar siempre en la plataforma con la opción de descargar y siempre les voy a avisar bueno empezamos entonces ahora sí con el avance o es que alguien tiene alguna pregunta tal vez que realizar antes de que empecemos vamos con el avance buenos días buenos días ¿cómo estás? no he podido ingresar yo por la página del instituto el link me ha pasado estoy por ahí no me deja ingresar mi usuario dice que está mal tengo que ir al instituto a reclamar ¿cómo le hago? ya ¿sabes qué? comunícate con el jefe de carrera que te lo azegle ¿sí? que te lo azegle el usuario no sé qué él te va a indicar qué tienes que hacer yo ahorita no puedo indicarte ¿con el ingeniero Juan Iquina? sí, con el ingeniero Juan Iquina con él comunícate y él te va a ayudar ahora una vez que azegles eso y tengas acceso a la plataforma tienes que entrar y hacer clic en la sesión en vivo sí o sí porque eso es tu asistencia si no haces eso tienes falta le he mensajeado al ingeniero y me ha dicho que otra persona me lo tiene que arreglar nada o su nombre no me ha olvidado ya ah ves ya pero comunícate con esa persona entonces que te lo arregle y una vez que ingreses a la plataforma como te digo ingresa a primer parcial y a sesión en vivo sesión 1 en vivo sí o sí si no, no vas a tener asistencia ya listo ¿alguien más quiere consultar algo? ya creo que está todo claro entonces ahora sí vamos a empezar con el avance muchachos ya la lectura es esta es un archivo pdf si quieren lo pueden descargar como les dije y pues esto de aquí listo ya como les digo esta materia es netamente electricidad netamente electricidad vamos a empezar con los conceptos fundamentales de la electricidad perdón perdón disculpen ya tenemos las magnitudes eléctricas como ser la resistencia la tensión la cantidad de electricidad la potencia el voltaje todo esto lo vamos a aprender lo vamos a aprender pero en el transcurso de la materia no se asusten vamos a empezar con lo más básico ¿no? que es lo más básico lo más importante en este caso sería la tensión la resistencia la intensidad y la potencia vamos a empezar con esos cuatro ¿no? que son los cuatro eh magnitudes eléctricas principales la resistencia la tensión la intensidad y la potencia lo demás lo vamos a aprender más adelante pero tienen que aprenderse estos cuatro primeramente carga eléctrica de materiales bueno uy no ha cargado estas imágenes que grave ya todos los materiales eh en cierta forma algunos son conductores y algunos son aislantes ¿no? en cuanto si hablamos de conductores bueno hablamos de cables eléctricos el cobre el aluminio todo lo que tiene que ver con metales en realidad es un conductor eléctrico conductor eléctrico es eh un material por donde tiene por donde puede circular la corriente eléctrica ¿no? incluso nuestro cuerpo puede puede ser un conductor eléctrico porque por nuestro cuerpo también puede circular la corriente eléctrica ¿no? el agua algunos gases y demás por ahí también puede circular la corriente eléctrica dice acá además de poseer una masa y ocupar un lugar en el espacio la materia tiene la naturaleza de la electricidad esta se manifiesta en positiva y negativa bueno yo más que todo acostumbro a hacer explicaciones de la teoría ahí está la teoría para que ustedes puedan leerla yo simplemente voy a explicarla bueno era más fácil con la imagen que estaba acá que es raro que no haya copio de la imagen pero les explico se los voy a dibujar todos nosotros todos nosotros estamos creados por moléculas ¿no es cierto? átomos que tienen carga positiva y carga negativa por lo general el núcleo está lleno de protones de electrones con carga positiva ¿no? y este a la vez está rodeado de electrones con carga negativa y estos electrones están girando alrededor del núcleo ¿no? y todo esto forma lo que es el átomo y pues en nuestro cuerpo en nuestro organismo tenemos millones de estos ¿no es cierto? millones no solamente en nuestro cuerpo sino en toda materia ¿no? ya sea un metal de cobre de aluminio de oro o el agua también ¿no es cierto? todo lo que tendría que ver con conductores está hecho de átomos entonces los electrones tienen carga negativa y los protones carga positiva cuando yo agarro un imán a ver vamos a irnos un poquito aquí está aquí está el dibujo cuando yo hagas un imán y acerco el imán a este lado bueno el imán también tiene dos partes ¿no es cierto? tiene un polo norte y un polo sur por lo general por lo general el polo norte tiene carga positiva y el polo sur carga negativa entonces cuando yo acerco un imán a esta molécula los protones que tienen carga positiva son atraídos por este campo magnético negativo y los electrones por la carga positiva se inclinan al imán y cuando yo muevo el imán cuando yo muevo el imán por ese conductor los electrones saltan de molécula en molécula como se puede apreciar acá saltan de molécula en molécula produciéndome la corriente eléctrica ¿no? produciéndome la corriente eléctrica por eso es que a ver aquí tenía ya en física básica me imagino no sé si tú que estaban en colegio tal vez han hecho este experimento por ejemplo si yo tengo una bobina una bobina es un instrumento de cable si yo tengo una bobina con dos terminales y dentro de esa bobina y dentro de esa bobina incrusto un imán con polo norte y polo sur y hago que este imán gire dentro de la bobina el campo magnético giratorio de este imán va a excitar a los electrones y protones que están dentro de esta bobina haciendo que los electrones se muevan en sentido del giro de la bobina produciéndome una corriente eléctrica y a los terminales de esta bobina puedo conectarlo a una lámpara tal vez han hecho este experimento cuando estaban en colegio entonces mientras más rápido gire el imán más fuerte enciende esta luminaria este mecanismo algunos lo tienen por ejemplo en los andadores de los niños en las llantitas algunas llantitas tienen este mecanismo por eso sus llantitas a veces alumbran mientras más rápido gira la llantita alumbra más fuerte o también algunas bicicletas ponen este mecanismo no es cierto tiene este mecanismo algunas bicicletas mientras más rápido gira la llanta más fuerte alumbra no entonces así es como se genera la cociente eléctrica eso es la cociente eléctrica no es el flujo de electrones bueno no es el flujo de la cociente eléctrica la cociente eléctrica es una cociente de electrones no que atravese un material eso es la cociente eléctrica la cociente eléctrica se mide en amperios y se simboliza con la letra y es algo también que tienen que saber la cociente eléctrica se mide en amperios y simboliza con la letra y ahora hay dos tipos de cociente eléctrica la cociente eléctrica alterna y la cociente eléctrica continua ¿cuál es la diferencia del uno del otro? bueno la cociente eléctrica continua como su nombre lo dice es continua no tiene cambios aquí podemos ver un pequeño diagrama tenemos el positivo y el negativo ¿dónde podemos encontrar corriente continua? en las baterías en las pilas ¿no es cierto? la cabecita es el positivo esta parte plana es el negativo o las baterías de auto las baterías de auto igual tiene dos borneras una grande y una pequeñita la grande es la negativa y la pequeñita es la positiva entonces o en tu cargador de celular ¿no es cierto? tu cargador de celular tiene unos pines uno que es positivo y el otro que es negativo 5 voltios tu cargador de celular tu cargador de celular vota corriente continua ¿no? entonces mayormente todo lo que es electrónico funciona con corriente continua entonces corriente continua es donde hay prácticamente positivo y negativo el positivo el positivo siempre va a ser positivo y el negativo siempre va a ser negativo por eso se llama cociente continuo ahora la cociente alterna la cociente alterna como su nombre lo dice va alternando o sea la cociente alterna va cambiando de positivo a negativo positivo negativo o sea que primero es positivo ¿no? por ejemplo este pico es digamos 100 voltios más 100 voltios y este otro pico es menos 100 voltios y este punto medio es 0 entonces la cociente alterna va subiendo 0 10 30 50 70 80 90 100 voltios luego va bajando 80 70 60 40 30 20 10 0 voltios luego va bajando más menos 10 menos 30 menos 40 menos 60 menos 80 menos 100 voltios otra vez va subiendo menos 70 menos 50 menos 40 menos 20 0 voltios y otra vez va subiendo 10 30 50 70 80 100 voltios y así va subiendo y va bajando y esto lo hace constantemente este cambio lo hace 50 veces en un segundo a esto se le llama frecuencia esto que estoy marcando ahorita es un ciclo si es un cambio luego repite y repite y repite y repite y repite y repite que es la frecuencia bueno la frecuencia es el cambio que hace la cociente alterna 50 bueno las veces que hace en un segundo por ejemplo aquí en bolivia trabajamos con una frecuencia de 50 hertz lo que quiere decir que la cociente alterna que tenemos en casa en otras palabras lo que ustedes tienen en su casa lo que sale de su enchufe es cociente alterna donde enchufas tu televisor donde enchufas tu plancha donde enchufas tu microondas tu lavadora todo lo que tu enchufas en tu casa es cociente alterna y el fec nos proporciona una cociente alterna con ciertos parámetros como ser 220 voltios de cociente alterna con 32 amperios para nuestro consumo de cociente alterna a una frecuencia de 50 hertz esta frecuencia nos dice que hay 50 ciclos en un segundo va a haber 50 de estos ciclos en un segundo esa es la frecuencia a eso se refiere entonces tenemos estos parámetros de cociente alterna como les dije en domiciliaria tenemos dos terminales no es cierto sus tomas de cociente tienen dos huequitos uno es línea y el otro es neutro ya uno es línea y el otro es neutro entonces esa es la diferencia entre cociente alterna y continua por ejemplo tenemos dos cables en cociente continua tenemos dos cables uno es positivo y el otro es negativo en cociente alterna bueno esto es continua no es continua y esto es alterna en cociente alterna también tenemos dos cables pero uno es línea y el otro es neutro esa es la diferencia el símbolo de cociente continua es el siguiente es una raya con tres rayitas segmentadas ese es el símbolo de cociente continuo el símbolo de cociente alterna es el siguiente ese es el símbolo de cociente cociente alterna entonces donde vean este símbolo se refiere a cociente alterna y donde vean este otro símbolo se refiere a cociente continua en cociente alterna hay positivo y negativo si hay positivo y negativo en cociente alterna pero en cada cable hay positivo y negativo aquí hay positivo y negativo positivo y negativo Nada más que va alternando, tanto en línea como en neutro, obviamente en un circuito cesado. Es por eso que cuando tú agarras tu enchufe del televisor, lo pones en cualquier posición, no pasa nada, porque ambos llevan positivos y negativos de forma alternada, va alternando. En cambio, en cociente continua, el positivo siempre es positivo y el negativo siempre es negativo. Por eso se llama cociente continua. También se le llama cociente directa. Y este es cociente alterna porque va alternando, siempre de positivo a negativo. Entonces, esa es la diferencia, jóvenes, entre cociente alterna y cociente continua. Lo van a ver así, voltaje de cociente continua, VSC, o si no, abreviatura, voltaje de cociente directa, VSD. Cociente continua y cociente directa es lo mismo. Es solamente la forma de llamarlo, es su nombre nada más. Aquí lo van a ver siempre como voltaje de cociente alterna, una A. A, abreviatura, ¿no? Voltaje de cociente alterna. Entonces, ahí tenemos la diferencia entre cociente continua y cociente alterna. ¿Todo claro hasta ahí, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, si es que digo algo que no se entiende o es que algo no han entendido, jóvenes, ustedes están en toda la libertad de interrumpir mi clase, ¿sí? Habilitan su micrófono y me preguntan, no hay ningún problema. ¿Partes de un sistema eléctrico? Bueno, un sistema eléctrico consta de las siguientes partes. Primeramente, la fuente de alimentación, puede ser una batería, como en este caso, o puede ser una fuente de cociente alterna, ¿no? Entonces, tenemos primeramente la fuente de alimentación. Luego tenemos el dispositivo de protección, que en este caso es un fusible, o puede ser también un disyuntor termomagnético. Tenemos el activador del circuito, que sería un interruptor, que me va a abrir y cerrar el circuito. Y lo más importante tenemos la carga, o sea, ¿qué va a funcionar? En este caso, una lámpara. Puede ser también una resistencia, un capacitor, o algún dispositivo eléctrico o electrónico. Un motor también puede ser, ¿no? Un motor. Entonces, tenemos estas partes. Todo esto forma lo que es un sistema eléctrico, un circuito eléctrico. Ahora vamos a ver la diferencia en electricidad, perdón, entre cociente, tensión, resistencia. ¿Qué es cociente? Bueno, ya les acabo de explicar, ¿no? Cociente. Bueno, primeramente, la cociente también se le llama intensidad. ¿Ya? Pueden llamarlo corriente, también pueden llamarlo intensidad. Tienen sus dos nombres, pero se refiere a lo mismo. Se abrevia con la letra I. La intensidad o corriente se abrevia, o sea, se presenta con la letra I. I se mide en amperios. ¿Ya? ¿No es cierto? El agua se mide en litros, ¿no es cierto? La temperatura se mide en grados centígrados. Bueno, la corriente se mide en amperios. Como les digo, el FEC nos proporciona 32 amperios para nuestro consumo. Es una cantidad de corriente. La corriente o intensidad eléctrica. Bueno, ¿qué entienden ustedes por corriente eléctrica? Cociente. Cociente es un flujo. Por ejemplo, si yo hablo de una corriente de aire, es un flujo de aire. Si yo hablo de una corriente de agua es un río, ¿no? Un río es una corriente de agua que va en una dirección. Eso es corriente. Entonces, ¿qué entienden por intensidad? Por decir, es la velocidad con la que van a fluir los electrones. Tengo un conductor. Por este conductor van a fluir los electrones en esta dirección. Todos los electrones van a fluir en esta dirección. Esos electrones llevan un cierto amperaje. Eso se le llama cociente eléctrica. Y la velocidad con la que van a fluir estos electrones se mide en amperios. Eso es la cociente eléctrica. La tensión eléctrica. Bueno, se le llama tensión o también se le llama voltaje. Se le llama voltaje o tensión. Pueden llamarlo de esas dos formas. Y bueno, el voltaje se mide, bueno, se representa con la letra U. O también con la letra V. Y se mide en voltios. El voltaje o tensión se mide en voltios. Por eso hay baterías de 5 voltios, 9 voltios, 1.5 voltios, 12 voltios. Las baterías de los autos son de 12 voltios o 24 voltios, ¿no? En casa tenemos 220 voltios. Entonces, el voltaje o tensión se mide en voltios. ¿Qué es el voltaje? Bueno, si los electrones es la velocidad, el voltaje es la fuerza. La fuerza con la que van a fluir estos electrones. Entonces, la corriente o intensidad es la velocidad y la tensión vendría a ser la fuerza. Como que dice acá, llamada también fuerza electromotriz. Y bueno, antes de entrar a la resistencia. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar yo más entre corriente y tensión? Por ejemplo, si yo tengo un artefacto eléctrico. Ya, vamos a un poco más gráficos. Como yo tengo aquí internet, entonces, mucho más fácil. Para que comprendan mucho mejor y les sea más entretenida la clase. Bueno, tengo un televisor. Uy, un televisor antiguísimo. Este televisor funciona con 220 voltios. ¿Ya? Tú lo enchufas a 220 voltios de cociente alterna y funciona. Pero este televisor me consume 2 amperios. De cociente alterna. Entonces, aquí tengo el enchufe. Ahí tengo el enchufe. Y voy a agarrar el enchufe del televisor. ¿No es cierto? Y lo voy a conectar ahí. Listo. Ya está conectado el televisor. El televisor enciende. Bueno, aquí en mi enchufe tengo 220 voltios. ¿Ya? Entonces, el voltaje es algo que yo le introduzco al aparato. Al aparato yo lo he conectado a 220 voltios. Y el televisor enciende. Si digamos yo estoy en La Paz o en algún otro país. Y en vez de ponerle a 220 voltios, lo conecto a 110 voltios. ¿Será que el televisor enciende? No. El televisor no enciende. Porque el televisor me pide 220 voltios. Si yo le conecto el televisor a 380 voltios. ¿Qué va a pasar? El televisor se quema. Porque el televisor funciona con 220 voltios. Si yo le meto 380, chao televisor. Explota. Porque es mucho voltaje. Para que el televisor funcione, necesito alimentarlo con 220 voltios. Entonces, el voltaje es algo que yo lo introduzco al aparato eléctrico. Yo lo estoy introduciendo al aparato un voltaje de 220 voltios. ¿Se entiende? Ahora, la cociente. La cociente es algo que el aparato consume de la red eléctrica. Por ejemplo, yo les dije, el FEC nos proporciona hasta 32 amperios. Para nuestro consumo. Bueno, este televisor de los 32 solamente va a consumir 2 amperios. Si yo conecto una plancha, la plancha consume unos 5 amperios. Me queda 25. Si me ducho, la ducha más o menos consume 18 amperios. ¿No es cierto? Tu playstation consume una cierta cociente. Tu cargador de celular consume una cierta cociente. O sea, la cociente es algo que los aparatos eléctricos consumen. ¿Ya? Consumen. Esa es la cociente. Entonces, el voltaje es algo que tú le metes. Pero la cociente es algo que el aparato consume. Este televisor consume 2 amperios. ¿Ya? Una lámpara puede consumir 1 amperio. Tu cargador de celular puede consumir 0,05 amperios. Como les dije, la ducha puede consumir hasta 18 amperios. Entonces, el amperaje es algo que la máquina consume. Ahora, como les dije, Elfek nos proporciona para el uso domiciliario hasta 32 amperios. ¿Qué pasa cuando te terminas los 32 amperios? O sea, cuando ya has consumido, cuando ya estás consumiendo más de los 32 amperios. Ya has sobrepasado los 32 amperios. ¿Qué es lo que pasa? Produce una caída de tensión. O sea, si tú, digamos, has estado en casa, has conectado tus televisores. Encima, alguien se está duchando. Y encima, como ustedes son mecánicos, saben que el arco de soldar consume altacos diente. Enchufas tu arco de soldar. ¿Qué pasa normalmente cuando sueldas? Han debido notar ustedes que cuando ustedes sueldan, ¿qué pasa con las luces? Se apagan. ¿No es cierto? Medio que se apagan un poquito las luces. ¿Han notado eso, muchachos? ¿Por qué se apagan las luces? Porque tu arco de soldar ha hecho un uso excesivo de la cociente. Y ya ha pasado los 32 amperios que el FEC te ha dado para tu consumo. Ha sobrepasado este amperaje. Entonces, ha producido una caída de tensión. Antes tenías 220 voltios. Pero cuando tú has encendido tu arco de soldar, el voltaje ha debido bajar a 180 voltios posiblemente. Porque ha sobrepasado los 32 amperios. Entonces, la red eléctrica ya no sabe de dónde más proporcionarte energía. Por lo cual, sacrifica un cierto voltaje. Ha bajado la tensión. ¿Por qué? Porque has hecho un uso excesivo de la cociente. Y es por eso que las lámparas se apagan un poco. ¿No? Deja de soldar y vuelve a su normalidad. ¿No es cierto? Entonces, así es como trabaja la cociente y el voltaje. El voltaje es algo que tú le metes a la máquina. Si este tele... Bueno, todos los aparatos eléctricos te vienen con esos dos parámetros. Este televisor te dice 220 voltios, 2 amperios. Entonces, aquí te está diciendo que este televisor funciona con 220 voltios y te va a consumir 2 amperios. Lo mismo con tu licuadora, lo mismo con tu plancha, lo mismo con tu refrigerador. Entonces, 220 voltios es algo que tú le metes. En cambio, el amperaje es algo que tú consumes. Ahora. Bueno, ¿hasta ahí todo claro, jóvenes? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, ¿verdad? Ya, perfecto. Dime, dime. Una consultita. Dime, dime. Yo tengo una PC que es medianamente potente y me consumirá unos 650 vatios. Ya. ¿Cómo calcularía yo el consumo en voltios o no? Perfecto. Justo a eso me iba. Muy buena tu pregunta. A ver. Ya sabemos que es voltaje. Ya sabemos que es corriente. Ahora, nos toca saber qué es potencia. La potencia, jóvenes, es esto. La potencia es igual a voltaje por corriente. Eso es la potencia. Es el producto del voltaje por la corriente. Ahora. ¿De cuántos va? A ver. La potencia se mide en watts. O también llamados vatios. En España se habla más vatios. Ya, vatios, vatios. Aquí en Latinoamérica hablamos más watts. Watts. No es inglés, ¿verdad? Es watts. Ustedes se compran una lámpara y lámparas de 100 watts, de 200 watts. Tal vez su televisor no viene con corriente, viene con watts. A ver. Vamos a hacer un ejemplo. A ver. ¿De cuántos watts me dijiste que era tu televisor era o qué era? 650 creo que consumía. Ya. ¿Qué aparato es? Es una PC. Ah, ya, ya, ya. Una PC. Ya. Tenemos una PC, o sea, una computadora, de... Con una potencia de 650 watts o vatios, que es lo mismo. ¿Cómo yo puedo calcular la cociente despejando de esta fórmula? La cociente entonces sería igual a potencia sobre voltaje. Reemplazando tendría 650 watts. Sobre... ¿A qué voltaje vamos a conectarlo? 220 voltios. ¿No es cierto? ¿Cuánto me sale? ¿Tienen calculadora a la mano, jóvenes? ¿Pueden hacer ese ejercicio? Dividir. Dividir. 600. Bueno, yo tengo una calculadora acá. Ahí está. Ah, ya, perfecto. 2,95 amperios. Perfecto. Esa es la cociente que está consumiendo tu computadora. ¿No? Casi 3 amperios. ¿De dónde ha dado? 3 amperios. De los 32 amperios, en el momento que tú estás utilizando tu computadora, tu computadora está consumiendo 3 amperios. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Perfecto, ¿no, eh? Eso es. Esta fórmula está aquí también, en la lectura. Ahí está. Intensidad, cociente, resistencia, ¿no es cierto? Y ahí está potencia. Potencia es igual a voltaje por la corriente. Ahora, ¿qué es energía? La energía es igual a potencia por el tiempo. Nosotros pagamos a el FEC por la energía. ¿Ya? Pagamos por la energía. La energía en kilowatts hora. Pero eso les voy a explicar la otra clase. Ya. Bueno. ¿Y qué sería resistencia eléctrica? Bueno, ya sabemos que es corriente, ya sabemos que es voltaje. ¿Qué sería resistencia eléctrica? Como su nombre lo dice, la resistencia es todo lo que se opone al flujo de la corriente. ¿Ya? Todo lo que se opone. A eso se le llama resistencia. La resistencia se representa con la letra R. Y se mide en ohmios. Ahí está. Su simbología es así. O también simplemente puede ser así. O algunos casos así. Pero siempre viene acompañada con una R de resistencia. Bueno, si hablamos de resistencias puras. Hablamos de estos dispositivos que ustedes seguramente lo han debido ver. ¿No? En alguna placa electrónica. Hay resistencias variables también que se llaman potenciómetros. En electrónica básica van a prender estos componentes. No se preocupen. Bueno. Eso es la resistencia eléctrica. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta jóvenes? ¿Tienes? Todo claro. Perfecto. Bueno. El suministro de energía. La ley de ohm. Y los circuitos. En serie. Y paralelo. Lo vamos a llevar la próxima clase. ¿Ya? Lo vamos a llevar la próxima clase. ¿Por qué tenemos que hacer ejercicios también? Por ejemplo. La ley de ohm. Se utiliza de esta forma. Si yo quiero calcular voltaje. Voltaje es igual a resistencia por la cociente. La cociente es igual a voltaje sobre la resistencia. Y la resistencia es igual a voltaje sobre la cociente. Eso vamos a hacer ejercicios más adelante. Bueno. La cociente eléctrica se genera de la siguiente forma. O mejor dicho. Llega a tu casa de la siguiente forma. Primeramente a través de una central generadora. Ustedes han debido ver o escuchar acerca de una central hidroeléctrica, termoeléctrica, una central nuclear, eólica, etc. Entonces, primero, se genera la electricidad en una de esas centrales. Luego, se eleva esa tensión o ese voltaje. Estos dos se encuentran en el mismo lugar. Luego, se hace el transporte de la energía a través de estas toses enormes. Que ustedes lo han debido ver en los sesos más que todo, ¿verdad? Cerca del Cristo de la Concordia, por allá por los sesos. Hay estas toses que trasladan la energía eléctrica de la central. Perdón. Claro, de la central generadora. Es más, frente a infocal hay uno de estos. Lo han debido ver, ¿no es cierto? Hay una de estas toses, frente a infocal, al frente. Estas toses llegan hasta una subestación. Si ustedes son curiosos, de infocal, al ladito es Mopar. Y al lado de Mopar, al frente, ahícito cerquita, está la subestación eléctrica. Y ahí es donde llegan estas toses enormes. La subestación eléctrica, ¿qué es lo que hace? Bueno, dentro de la subestación hay cantidad de transformadores. Y reduce esta tensión. Por ejemplo, aquí puede llegar hasta 110.000 voltios o 380 kilovoltios. Y en la subestación los reduce. Hasta 1.000 voltios, 800 voltios, 500 voltios, etc. Los reduce. Entonces, aquí tengo una alta tensión. Y en la subestación voy a tener una media tensión. Ahora, de la subestación salen unos postes más medianos. Normalmente son postes de cemento, pero son unos postes enormes. Son grandes postes. Donde por ahí pasan 3 cables gruesos. Suelen ser 3 o a veces 6, pero pasan cables gruesos. Pero por ahí ya no pasan los 100.000 voltios. Si no pasan, puede pasar 1.000 voltios, 2.000 voltios, etc. Una tensión más bajita. Puede ir uno por este lado, otro por otro lado, otro por otro lado, etc. Bueno, de ahí estos postes llegan a tu vecindario. En tu vecindario seguramente hay un transformador. ¿No es cierto? Bueno, ese transformador le llega por decir 1.000 voltios. Pero ese transformador lo que va a hacer es reducir ese voltaje a 220 voltios. Y de ahí recién llega a tu casa los 220 voltios. Entonces hace todo ese proceso. ¿No? Aquí ya sería baja tensión. Todo ese proceso hace para que llegue a tu casa los 220 voltios. Ahora, de esas dos des puede llegar también a una estación de transformación de distribución. Puede llegar a una empresa o un hospital, etc. Pero para el uso domiciliario llega 220 voltios. Así es como se distribuye la electricidad. Llega hasta tu casa. ¿Se entendió eso, jóvenes? Perfecto. Perfecto. Bueno, jóvenes. Ya estamos en la hora. ¿No es cierto? Ya estamos en la hora. Y pues la siguiente clase vamos a continuar. No se olviden descargarse esta lectura. Hacer una lectura. Yo simplemente he explicado. Ustedes tienen que leer. Ya. Tienen que leer esto. Y después de la lectura. Ya saben. Ingresen al cuestionario. Esta vez lo voy a hacer yo. Fíjense. Entro al cuestionario. Ahí les va a decir hasta qué hora va a estar abierto el cuestionario. Y una vez ingresen al cuestionario van a tener solamente 20 minutos para resolver el ejercicio. Tienen una pregunta de falso y verdadero. Y una pregunta en serie. Un circuito de desarrollo. Y esta es regaladísima. Es regaladísima. ¿No? ¿Realizada lectura asiste a las clases en vivo? ¿Sí o no? ¿No? Esto es un obsequio de entrada que lo estoy haciendo. Ya. Ustedes que han ingresado ahorita a la sesión. Te quedan sí y listo. Ya tienen su puntaje. Jóvenes. Y esto de acá es falso y verdadero nada más. Pero les digo. Para resolver estos dos. Tienen que hacer la lectura. Ya. Aquí está diciendo. Circuitos en serie. Y eso está en la lectura. Aquí está. Circuitos en serie. ¿Qué pasa en los circuitos en serie? Tienen que leer esto. Tienen que leer esto. Y según a lo que han leído. Tienen que responder. Ahora. Como les digo. Yo les estoy ayudando ahora. Ya. Porque es su primer cuestionario. Fíjense. Aquí el tiempo. Ya está corriendo. ¿No? Ahora es 18 minutos. Bueno. Les voy a dar más tiempo. No se preocupen. Como es primer cuestionario. Les voy a dar más tiempo. Aquí. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es calcular la cociente. Para calcular la cociente. Tienen que leer primeramente. ¿Verdad? La lectura. Si no hacen la lectura. No van a saber qué van a hacer. Entonces aquí. Lo único que tienen que hacer es sumar estos dos. Tengo 50 más 30. 80. 80 ohmios. ¿No? Tengo aquí 80 ohmios. Tengo aquí el voltaje. Tengo la resistencia. ¿Qué tengo que calcular? La cociente. ¿Cuál es la fórmula para calcular la cociente? Aquí está. ¿Dónde está? Ley de ohm. Aquí está. Para calcular la cociente utilizo esta fórmula. Cociente es igual a. Voltaje sobre la resistencia. Entonces. Aquí la resistencia. ¿Cuánto es? 80. 50 más 30. 80 ohmios. El voltaje es. 12 voltios. Entonces la corriente. Es igual a. 12 voltios. Dividido entre. 80. Ohmios. Hago esta operación. Y me va a salir el valor en amperios. Una vez que. He hallado el valor. Selecciono aquí. La respuesta correcta. ¿Ya? Si ha salido 0,15 amperios. Lo tiqueo. Si ha salido 15 amperios. Lo tiqueo. Si ha salido 0,015 amperios. Lo tiqueo. Pero solamente una. Es la respuesta correcta. ¿Ya? Eso lo van a hacer ustedes. Solamente son dos preguntitas jóvenes. Fíjense. Una pregunta de falso y verdadero. Y este ejercicio. Que está regalado. Prácticamente yo ya se los he hecho. ¿No es cierto? Y aquí. Que también es regalado. Que solamente dice. Si han asistido a la sesión en vivo. Han hecho las actividades. O solamente hice uno de los dos. ¿No ve? Entonces. Si han asistido a la sesión en vivo. Tique en esto. Entonces. Si no han asistido a la sesión en vivo. Pero han visto la grabación. Seleccionen esto. Y si solamente hicieron una de las dos. Seleccionen esto. ¿Ya? Les digo. Este de aquí vale. Bueno. Esta pregunta es sobre. Treinta puntos. Esta pregunta vale treinta. Esta pregunta vale veinte. Perdón. Esta respuesta vale veinte. Esta respuesta vale treinta. Y esta respuesta vale diez. Ustedes seleccionan este. Si lo hice. Y van a tener treinta puntos. Como les digo. Esto está regalado. Solamente por esta clase. Porque es su primer cuestionario. Les voy a ayudar yo. La siguiente. Ustedes lo hacen. Una vez que han terminado de responder. A ver. Yo voy a responder como sea. Ya. Selecciono. Selecciono. Le ponen aquí. Terminar intento. Y listo. ¿No? Eso es todo. Enviar todo y terminar. Claro. Hacen eso. Por si acaso. Tienen que hacer todo lo que yo estoy haciendo. Porque si no. No va a guardar sus respuestas. No va a guardar sus respuestas. Fíjense. Les tiene que salir. Esto. Aquí dice. Comenzado el lunes. A las nueve con un minuto. Estado. Finalizado. Finalizado el lunes. A las nueve con siete minutos. Tiempo. Lo hice en cinco minutos con cuarenta y siete segundos. Mi calificación es de cuarenta sobre cien. Jóvenes. Todo esto les tiene que salir. Sí o sí. ¿Ya? Porque algunos me dicen. He hecho el cuestionario. Pero no tengo nota. Tal vez su internet se ha colgado. Entonces puede ser varios factores. Les tiene que salir esto jóvenes. Les tiene que salir su nota. ¿Ya? Les tiene que salir eso. Y ahí les sale una retroalimentación también. Les sale cuál era la respuesta correcta. Ese ratito les sale. Entonces no hay dónde perderse. ¿Sí? Por favor jóvenes. Como les digo. Por ser primer cuestionario. Les voy a dar más tiempo. ¿Ya? Les voy a dar más tiempo. Entonces. Ya. Esto de aquí voy a deshabilitar. Voy a deshabilitar. Van a entrar al cuestionario. Ahorita ya está habilitado. Va a estar habilitado hasta la medianoche nomás. Después se va a cesar. Si no lo hacen hasta medianoche. Lo siento mucho. Y es nota perdida. Es sobre cien puntos. ¿Ya? Por esta clase. El cuestionario está regaladísimo. Simplemente voy a ver aquí su responsabilidad. ¿Ya? Si tienen algún problema. Si es un problema de preguntas. Pueden hablarme a mí. Si es un problema de sistemas. Pueden hablar con el ingeniero Juanequina. O con el encargado de sistemas. Que seguramente el ingeniero Juanequina les va a derivar al encargado de sistemas. ¿No? Pero si es alguna pregunta respecto al cuestionario. Alguna pregunta tal vez que no entiendan bien. O no saben que es lo que van a hacer. Pueden consultarme. ¿Si? ¿Estamos claros jóvenes? Dime, dime. Si no en un caso. Al enviar mi tarea. Yo que sé. Se me va la luz. O se me corta el internet. En ese caso. ¿Qué haríamos? Ay. Sería mucha casualidad que eso pase. ¿Verdad? Porque. A ver. Si es que tú estás haciendo el cuestionario. Y justo se corta el internet. Bueno. Hasta donde tú hayas hecho. Se va a guardar. ¿Ya? Pero el cuestionario va a estar habilitado hasta medianoche. O sea que una vez. Yo pienso que te puedes comprar en meguitas. ¿No es cierto? Te compras megas. Y vas a poder hacer el cuestionario. Pero. ¿Sabes qué? Puedes mandarme un mensaje. ¿Me manda un mensaje al WhatsApp? Obviamente. Por si acaso. Cada vez que me manden mensajes al WhatsApp. Jóvenes. Tienen que decirme su nombre. ¿Ya? Nombre. Casera. Y materia. Ah, perdón. Materia. Y el número de cuestionario. O el problema que tengan. Entonces tienen que decirme estos cuatro. Sí o sí. Algunos me mensajean. Me dicen. Inge. No, no he podido entrar a la plataforma. Me lo habilita otra vez. Yo no sé quién será. ¿De qué casera será? ¿De qué materia me estará hablando? Entonces. Para no perder tiempo. Cuando me escriban al WhatsApp. Díganme su nombre. La casera. La materia. Y el número de cuestionarios. Porque yo paso con diferentes caseras. Y diferentes materias. No solamente paso con ustedes jóvenes. Y me llegan cantidad de mensajes. Entonces. Díganme. Nombre. Casera. Materia. Y cuestionario. Entonces. Si alguien de ustedes. Ha tenido algún problema. Me escribe. Me dice. Soy tal persona. De la casera tal. De la materia tal. Tengo un problema. En el cuestionario. Número. Tal. Y me dicen. Me lo puede habilitar. Se lo habilito el cuestionario. ¿No? Por un periodo de tiempo. ¿No es cierto? Si es que tiene ese problema. ¿Ya? ¿Está bien? Si. Solo era esa misma. Por si alguna vez pasa. Exacto. Por si alguna vez pasa. ¿Alguien más quiere consultar algo. Antes de terminar? ¿Has entrado por la plataforma? Si. Creo. ¿Cómo que creo? ¿Cuál es tu apellido? González. González Quispe. A ver. Vamos a ver. Vamos a verificar. González. Filemón. All care. González Quispe. ¿No ve? Sí. Filemón. ¿Alguien se ha querido entrar a la reunión cuando ya estamos terminando? ¿Quién será? Hay nadie. Sí. Jóvenes. A ver. Ahorita les digo. Filemón González Quispe. Aquí estás. Sí. Sí. Sí ha tiqueado. ¿Ves? tienes asistencia, ahí está no, este de acá es porque has revisado o sea, todo tiene su, o sea, por eso les digo yo sé todo lo que ustedes hacen tu compañero ha descargado el reglamento ha entrado a las políticas ha visto el plan analítico ha visto la presentación del docente y ha descargado la bibliografía por eso es que está tiqueado todo en cambio, tú solamente has asistido a clases ¿no es cierto? no has revisado nada de esto cuando revises todo esto se te va a tiquear automáticamente todito esto por eso, aquí yo tengo un registro de todas sus actividades, yo sé exactamente qué es lo que están haciendo ¿está bien? ya, jóvenes las clases empiezan dime, dime ¿en esta misma aplicación puedes revisar todo esto? no o sea, esto solamente lo puedo ver yo porque soy el docente ustedes van a poder ver solamente esto de acá no es una aplicación es una página de internet te han enviado a dar un código entras con el código y se te va a abrir esta página ¿no? y vas a entrar al primer parcial segundo ahí todo si yo le digo de que a esa plataforma donde yo puedo entrar como estudiante ¿no es otra aplicación? ¿o es la misma aplicación? ¿gulmeet? ¿ese? ¿o es otro? no google meet es solamente para las reuniones ¿no? ya, ya esto de de la plataforma virtual es una página de internet ¿no? entra ahí focal.com y ahí te va a salir la plataforma o si nos pedíle al ingeniero Juan Equina que te mande el link de la plataforma y ahí te va a pedir una contraseña y un usuario que te han debido dar ingresas con tu usuario y con tu contraseña y te va a abrir esta plataforma y ahí vas a poder ver todo esto y resolver el cuestionario también este google meet solamente es para las reuniones para nada más ya si exacto listo a ver jóvenes algo más que quería decirles las clases empieza a las siete y media en punto ya hasta las ocho voy a permitir que sigan ingresando a la reunión si no se conectan hasta las ocho no los voy a aceptar más ya es como de trazo o si no los voy a aceptar pero no en ese momento porque ¿qué pasa? yo estoy explicando y cuando estoy explicando justo alguien quiere ingresar y me interrumpe entonces yo voy a terminar de explicar y de cien voy a dejar entrar a sus compañeros los que han llegado tarde ya así que procuren ser puntuales jóvenes si no no van a ingresar ya si van a querer ingresar a las ocho y media cerca al final ya ¿para qué les voy a hacer ingresar? ¿no? ¿cuál es su obligación? ver la grabación ahorita esta clase está siendo grabada el link de la grabación lo voy a dejar aquí en la plataforma para que ustedes vean la grabación los que han ingresado tarde a la clase ¿ya? ¿alguien más quiere preguntar algo antes de terminar? dime el cuestionario va a ser hasta hoy medianoche hoy medianoche exactamente listo ¿qué más? y una pregunta yo tenía problemas para entrar a la plataforma y digamos no me lo agreglan y no tengo la certeza que digamos que hago ya en cuanto te lo arreglen me escribes para que te lo habilite esto ¿si? igual vas a hacer clic aquí igual se va a grabar tu asistencia pero escribime al whatsapp listo ¿alguien más? ya esta primera semana vamos a ser un poco flexibles por el tema de algunos tienen problemas algunos les cuesta acostumbrarse y demás pero ya la siguiente semana vamos a ser un poco más estrictos jóvenes ¿si? bueno jóvenes a las si no me equivoco creo que a las 10 tienen clases de electrónica básica ¿verdad? con ingeniero marcio vasco p creo espero les vaya bien cuídense espero que estén bien en casa y pues nos vemos la siguiente clase hasta luego jóvenes chao 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 hasta luego